Los atuendos de Mario son una característica única en Super Mario Odyssey, ya que están llenos de easter eggs. Les advierto, en este vídeo les voy a explicarles referencias y por tanto habrá spoilers para Super Mario Odyssey y muchos juegos anteriores de la franquicia. Antes de empezar no olviden dejar su like y oprimir con ganas el botón de suscribirse. Empecemos con los overoles azules que ha utilizado desde el juego Mario Bros, saltando hasta Super Mario Bros 2, aunque no en la portada pero sí en el juego, convirtiéndose en un estándar desde Super Mario Bros 3. La gorra de capitán puede ser una referencia al atuendo de Wario en Super Smash Bros. Brawl, basado en su apariencia en Mario Golf 64 y sus juegos de Game Boy en blanco y negro, aunque también podría hacer referencia a Popeye, ya que por si no lo sabían, es el que dio origen al juego Donkey Kong. El smoking y sombrero de copa negros que se consiguen en el reino sombrero, hacen referencia a la portada de Super Mario All-Stars para Super Nintendo. El traje de cavernícola es posiblemente inspirado por los hombres de las cavernas de la caricatura Super Mario World con un cráneo de huesitos en la cabeza. El poncho y el sombrero son referencia al juego Kicks de Game Boy, donde aparece un gordito con un mostacho tocando la guitarra muy parecido a Mario. El traje de vaquero apareció en la portada del juego Mario Party 2, al igual que en el juego cuando el tablero es la tierra del oeste. El traje de baño y las gafas de buzo fueron vistas en un calendario de Club Nintendo en el 2016. El atondo de explorador es el mismo que Mario utiliza en la portada y el juego Mario Picross para la Game Boy. La visera y traje de científico fue la misma con que vistieron a Mario para un comercial japonés del Super Game Boy. El traje de aviador proviene del juego Super Mario Land, cuando Mario utiliza el Sky Pop en el arte oficial del juego. El casco y traje de constructor, una obvia referencia a Super Mario Maker. Nah, no es cierto, el traje viene desde Wrecking Crew 98, y digo 98 porque en el original su casco era de color rojo. El traje y gorra de golf provienen de los juegos Family Computer Golf US Course y NES Open Tournament Golf. La capucha y traje de nieve hacen referencia al juego de NES Ice Climber. El traje de turista hace una referencia a la caricatura Super Mario Bros. Super Show, en un episodio donde a Mario se le ve utilizando un atuendo muy similar. El traje de marinero es probable que haga referencia a Popeye y el marino debido al origen del juego, aunque si ustedes conocen otra referencia, por favor déjenla en los comentarios. El uniforme de Chef proviene del juego Yoshi's Cookie, que salió en las consolas NES, Super NES y Game Boy. El traje de pintor es referencia a la serie de juegos Mario Artist y Mario Paint. También hizo aparición en el calendario 2016 de Club Nintendo. La armadura y casco samurai aparecieron de igual manera en el calendario 2016 de Club Nintendo, y más recientemente en la playera de Shigeru Miyamoto en el show de Jimmy Fallon. El traje de Happy para mí fue el más difícil de encontrar, posiblemente sea una versión rediseñada a la que aparece en el calendario 2016 de Club Nintendo. Si ustedes conocen alguna otra referencia, por favor déjenla en los comentarios. El traje de astronauta proviene del juego Super Mario Land 2, Six Golden Coins, cuando Mario viaja a la zona espacial. El traje y gorra de Mario 64, pues, como su nombre lo dice, es un homenaje al juego de Nintendo 64, Super Mario 64. La gorra y traje de vendedor no son referencia a un juego anterior, sino a los vendedores de las tiendas Crazy Cap en Super Mario Odyssey, combinando a los de traje morado con los de traje amarillo en un solo atuendo. Los calzoncillos fueron vistos primero en un fondo de escritorio de Nintendo Japón en verano de 2016 y actualmente se encuentra en la página de Play Nintendo. El traje y gorra a la moda aparecieron por primera vez en un comercial japonés del New Nintendo 3DS con Kiari Pamyu Pamyu. La gorra y traje de mecánico son un homenaje al juego Famicom Grand Prix 2 3D Hot Rally, donde aparece Mario vestido igual que en el arte oficial, solo que con la gorra volteada. El traje y la fedora negros posiblemente hagan referencia a la caricatura Super Mario Bros. Super Show, donde se puede ver a Mario con un atuendo bastante similar. El traje y sombrero de pirata hacen referencia al juego Mario Party 2. En este juego, Mario utiliza este atuendo cuando el tablero es el de la tierra pirata. Del traje de payaso sí no encontré nada, si ustedes saben algo, díganmelo. Pero podría ser algún tipo de referencia al Koopa Clown Car, porque a Roddy el payaso no se parece nada. El uniforme de fútbol americano que utiliza Mario es muy similar a los que utilizan los Plaka Pum, solo que el casco de estos es blanco con una franja azul al centro. Además, el uniforme de Mario tiene el número 64. El traje clásico de Mario es el que utiliza en los juegos Donkey Kong, Super Mario Bros. y en la portada de Super Mario Bros. 2. El traje de Kalaka es como luce Mario, aunque sin la gorra, al electrocutarse en Super Mario Galaxy. Y ahora vienen los más fáciles. El traje de Luigi hace referencia a Luigi. El traje de Dr. es referencia a Dr. Mario. El traje de Waluigi hace referencia a Waluigi. El traje de Diddy Kong es referencia a Diddy Kong. Y el traje de Wario hace referencia a Wario. El traje Hakama también hizo su debut en el calendario 2016 del ya extinto Club Nintendo. Los siguientes son los trajes que utilizan los personajes en este juego. Empezando con el frag de Bowser, con el que se quiere casar con Peach. El vestido nupcial es una réplica del vestido de Peach, mientras que Capi aparenta ser su hermana Tiara. El frag de Mario es el que le da a Capi cuando van a rescatar a la princesa Peach y a su hermana Tiara en la luna. El traje de Mario dorado apareció por primera vez en el juego New Super Mario Bros. 2, donde el objetivo era juntar la mayor cantidad de monedas posible. El traje de Mario de metal es referencia al poder de convertirse en metal que conseguía Mario al agarrar la gorra metálica en Super Mario 64. El traje de rey es el mismo que utiliza el rey Goomba en Super Mario 64 y Paper Mario. Y por último, el sombrero de invisibilidad hace referencia al mismo sombrero en Super Mario 64. Solo que en ese juego te permitió atravesar paredes y Mario era visible pero transparente. En este juego es completamente invisible, a excepción de su sombra. Como un extra, estas son las referencias al Super Mario Maker que aparecen en Super Mario Odyssey. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!